Hola, les habla Davritz y bienvenidos a Slavia, nuestro lugar de encuentro con la realidad en los nuevos tiempos. Hoy, 22 de septiembre del 2023, tenemos en Boletín Slavia. Lavrov, Estados Unidos está librando una guerra contra Rusia. El canciller ruso prefirió no comentar las informaciones acerca de la posible entrega a Kiev de misiles de largo alcance por parte de Washington, porque cambia de opinión como de camisa. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró en declaraciones al programa Moscú-Kremlin-Putin emitido este domingo que Estados Unidos dirige el conflicto en Ucrania, librando de esta forma una guerra contra Rusia. Digan lo que digan ellos, Estados Unidos dirigen esta guerra. Suministran armas, municiones, datos de inteligencia, datos satelitales, libran una guerra contra nosotros. Declaró el canciller al margen del Foro Económico Oriental, Vladivostok, lejano oriente ruso. En respuesta a una pregunta sobre la disposición de Estados Unidos de suministrar municiones de racimo de largo alcance. Lavrov señaló que la posible entrega de misiles con un alcance más largo por parte de Occidente no cambiará la situación en Ucrania. No estoy en condiciones para comentar sus declaraciones de los políticos estadounidenses. Cambian de opinión como cambian de camisa. Puede que preparen a la opinión pública, pero esto no cambiará la esencia de lo que está sucediendo. Es un hecho, dijo. En la siguiente noticia tenemos, Mali, Burkina Faso y Níger acuerdan crear una alianza para su defensa. Los dirigentes de Mali, Burkina Faso y Níger firmaron una carta para crear una alianza de los estados del Sahel para la defensa colectiva, informó el presidente de la transición maliense, Asimi Goita. El mandatario de Mali adjuntó tres fotos donde se le puede ver suscribiendo el documento acompañado del presidente del periodo de transición de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, y del líder de la Junta Militar de Níger, el general Omar Chiani. Todo atentado a la soberanía y a la integridad territorial de una o más partes contratantes será considerado como una agresión a las otras partes e implicará la obligación de asistencia y auxilio de todas las partes, de forma individual o colectiva, incluido el uso de la fuerza armada para restablecer y garantizar la seguridad dentro del espacio cubierto por la alianza, dice el artículo 6 de la carta de Liptaco Gourma que instituye la AES. En la siguiente noticia tenemos, el G77 y China instan a reformar la arquitectura financiera mundial y abandonar la política de sanciones. La cumbre del G77 más China en la Habana ha culminado con la declaración conjunta sobre los retos actuales del desarrollo tecnológico y el papel de la ciencia, tecnología e innovación. Países del grupo de los 77 más China han adoptado una declaración final en el marco de la cumbre que arrancó este viernes en La Habana, Cuba, con la presencia de una treintena de jefes de estado y más de un centenar de delegaciones que abordaron los principales retos del sur global. Los signatarios rechazaron los monopolios tecnológicos y otras prácticas desleales que obstaculizan el desarrollo tecnológico de los países en desarrollo y se pronunciaron en contra de las medidas coercitivas unilaterales que tienen repercusiones negativas y devastadoras en el disfrute de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo y el derecho a la alimentación. Subrayamos la urgente necesidad de una reforma integral de la arquitectura financiera internacional y de un enfoque más inclusivo y coordinado de la gobernanza financiera mundial, con mayor énfasis en la cooperación entre los países, incluso mediante el aumento de la representación de los países en desarrollo en los órganos mundiales de tomas de decisiones y formulación de políticas. Instaron los firmantes en la declaración final. Una excelente noticia que refleja cómo está cambiando el mundo. En la siguiente noticia tenemos, Putin, Rusia ha resistido una presión externa absoluta sin precedentes de sanciones occidentales. El presidente ruso afirma que la economía nacional ha concluido su etapa de recuperación con un crecimiento del PIB que supera los pronósticos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este lunes que la etapa de recuperación de la economía rusa ha concluido. Las declaraciones del mandatario se realizaron durante una reunión dedicada a la planificación del presupuesto federal para los próximos tres años. Hemos resistido una presión externa absoluta sin precedentes, una arremetida de sanciones de algunas élites gobernantes del llamado bloco occidental, de algunas élites gobernantes de ciertos países que nosotros llamamos no amistosos, señaló el jefe de estado. En este contexto, el líder ruso comentó que los ingresos de petróleo y gas en julio-agosto han vuelto aproximadamente al nivel del año pasado y, teniendo en cuenta la situación de los mercados mundiales, su crecimiento activo continúa. Asimismo, Putin subrayó que el nivel del PIB ha alcanzado el índice del 2021, agregando que ahora es importante crear las condiciones para un mayor desarrollo estable y a largo plazo. En este contexto, el presidente recordó que en abril los analistas pronosticaron para Rusia un crecimiento del PIB del 1,2% e incluso el cese del mismo, pero de hecho ya hemos superado este nivel y para finales de año el crecimiento del PIB puede alcanzar el 2,5% o quizás más, el 2,8%, añadió. En la siguiente noticia la deuda pública de Estados Unidos supera los 33 billones de dólares por primera vez en la historia. Entretanto, el endeudamiento de los ciudadanos estadounidenses sobrepasó recientemente los 26 billones de dólares. La deuda nacional de Estados Unidos superó el pasado viernes los 33 billones de dólares por primera vez en la historia, según se desprende de los datos del Departamento del Tesoro. De acuerdo con Maya McGuinness, presidenta de la organización Sin Fines de Lucro, comité por un presupuesto federal responsable, este hecho representa un nuevo hito del cual nadie estará orgulloso. Entretanto, el endeudamiento de los ciudadanos sobrepasó recientemente los 26 billones de dólares. Llegamos a ser insensibles a estas enormes cifras, pero esto no las hace menos peligrosas. Destacó. Agregó que Estados Unidos está en una senda presupuestaria insostenible. A mediados de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que el déficit del presupuesto en el periodo entre el 1 de octubre del 2022, cuando inicia el año fiscal, y junio del 2023 fue de 1,39 billones de dólares frente a los 515 mil millones del mismo periodo del año pasado. Se debe a que los ingresos cayeron un 11% en comparación con el año pasado, mientras que los gastos aumentaron un 10%. Se derrumba. En la siguiente noticia tenemos, integrantes de las Fuerzas Armadas de Paz Rusa fallecen tras un ataque en Nagorno-Karabaj. La agresión se llevó a cabo este miércoles cerca de la localidad de Sanyatak. Algunos militares que forman parte del contingente de paz ruso fallecieron como consecuencia del ataque contra el vehículo en el que se desplazaban en la región de Nagorno-Karabaj, comunicó el Ministerio de Defensa ruso. No se precisa el número de militares que murieron en el ataque que se llevó a cabo este miércoles cerca de la localidad de Sanyatak. Representantes de los órganos de investigación ruso y azerbaiyanos se encuentran en el lugar de los hechos para esclarecer las circunstancias del suceso. Comentando el ataque, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zahárova, honró la memoria de los uniformados rusos que, como siempre, tomaron sobre sí el golpe para la paz en la región. Una lástima, honor a los caídos. En la siguiente noticia tenemos, Lavrov, se acelera el irreversible establecimiento de un orden mundial más justo y policéntrico. Cada vez más países de Asia, África y América Latina refuerzan sus posiciones económicas, muestran sus aspiraciones y la disposición de defender los intereses nacionales soberanos e influir en los procesos globales, manifestó el ministro de Exteriores ruso. El sistema unipolar se queda en el pasado, al tiempo que se acelera el irreversible establecimiento de un orden mundial más justo y policéntrico, afirmó este miércoles el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, durante una reunión de los representantes del BRICS ante el 78 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU. En este orden, Lavrov calificó de apremiante la recién aprobada incorporación al grupo de Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía. Todos estos países apoyan los objetivos y valores fundamentales del BRICS, incluyendo el espíritu de solidaridad, igualdad, inclusión y cooperación mutuamente beneficiosa y sobre la base del consenso. No dudo que nuestros nuevos socios y colegas contribuirán al desarrollo de la unión, declaró. Para la comunidad internacional, el BRICS representa un ejemplo de multipolaridad genuina, equitativa y no discriminatoria, concluyó Lavrov. Ahora continuamos con la sección cotilleo Slavia. En la primera noticia de cotilleo Slavia tenemos entre ovaciones y protestas, la cantante rusa Ana Netrebko vuelve a la ópera de Berlín. Unas 150 personas se congregaron frente al edificio para lanzar eslóganes antirrusos y manifestar su apoyo a Ucrania. La mundialmente famosa soprano rusa Ana Netrebko regresó este viernes a la ópera estatal de Berlín, donde interpretó las áreas del Macbeth de Giuseppe Verdi, siendo la primera vez que el artista aparecía en la escena berlinesa desde el inicio del conflicto en Ucrania. En una sala abarrotada de casi 1.400 butacas, Netrebko, que también tiene la ciudadanía austríaca, fue jaleada frenéticamente con ovaciones, mientras algunos espectadores lanzaron abucheos persistentes. Netrebko plantó cara en dos ocasiones a las protestas de sus críticos con los brazos cruzados y una sonrisa ganadora al borde del escenario, agregando que a lo largo del espectáculo siguieron siendo cada vez más atronadores los aplausos para Netrebko y otros artistas. En la siguiente noticia de Cotilleva, Slavia, tenemos. Estados Unidos supera los 500 tiroteos masivos este año. Mientras la constitución del país otorga a los ciudadanos el derecho a poseer y portar armas, el aumento de la violencia relacionada con estas provoca preocupación entre la población. El Departamento de Policía de Denver reportó el domingo 17 de septiembre un tiroteo masivo en el que resultaron heridas cinco personas. De acuerdo con el archivo de violencia con armas, se trata del incidente de este tipo número 500 en el país en lo que va de 2023. Otros dos sucesos similares se produjeron en la misma jornada, elevando la media de tiroteos masivos en Estados Unidos a casi dos al día. El archivo con violencia de armas define un tiroteo masivo como aquel en el que cuatro o más personas sin incluir al tirador resultan heridas o muertas. Su número en el país norteamericano se ha más que duplicado en la última década, desde los 273 de 2014 hasta los 647 de 2022. En los últimos nueve casos registrados las autoridades no han detenido a ningún sospechoso. Asimismo, un informe publicado recientemente por el Centro Nacional de Estadísticas Educativas ofrece datos sobre el número de tiroteos en las escuelas de Estados Unidos. Según el documento, durante el curso 2021-2022 se produjeron 188 tiroteos escolares, lo que supone más del doble que el récord histórico previo registrado en el curso anterior cuando se produjeron 93. ¡Qué asco de suciedad! Con esto llegamos al final de este episodio de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. ¡Chaito!